Esta canción va dedicado para todos los seres queridos que se fueron sin decir un adiós. Adiós. Y las penas del sur. Con esta canción llegamos a lo más profundo de tu corazón. Con mucho amor y sentimiento. Despierto y me doy cuenta que no estás. Quisiera que esto sea un sueño. Comprendo, Dios te ha llamado a su lado y te fuiste sin darme un adiós. Y te fuiste sin decirme adiós. Me quedan los bellos recuerdos. Me quedan lo que hemos vivido, mi amor. Cómo te extraño. Me quedan aquellos momentos. Me quedan aquellas promesas, mi amor. Te extraño tanto, mi amor. ¡Cuánto te amo! La vida es muy injusta para todos en algún momento. Te fuiste al cielo porque Dios así lo quiso. Y ahora eres mi ángel. Y ahora eres mi ángel. Juana Lupaca de Fuentes. Guías nuestro camino. Vuelve los cachetes. Pueden 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 los cachetes. ¡Ay! ¡Qué rico mi amor! Los cómplices de su corazón. Despierto y me doy cuenta que no estás. Que no estás Quisiera que esto sea un sueño Comprendo Dios te ha llamado A su lado Y te fuiste sin darme un adiós Y te fuiste sin decirme adiós Me quedan los bellos recuerdos Me quedan lo que hemos vivido Mi amor Cómo te extraño Me quedan aquellos momentos Me quedan aquellas promesas Mi amor Te extraño tanto Mi amor Cuánto te amo Es tu sentimiento Romy, verás que Y con producciones Luchito Pame Me quedan los bellos recuerdos Me quedan lo que hemos vivido Mi amor Mi amor Cómo te extraño Me quedan aquellos momentos Me quedan aquellas promesas Mi amor Te extraño Te extraño tanto Mi amor Cuánto te amo Vive Vive como si fueras a morir mañana Por eso amigos Por eso amigos Gocen la vida Y esto va a morir mañana Y esto va para toda la gente de Oruro Y esto va a morir mañana ¿Qué te extraño es el Woman? Gracias por ver el video.